Música Comienza en el curso con más ganas que nunca. Más de 70 estudiantes de biotecnología participan desde esta tarde en la Semana Europea de la Biotecnología. Se trata de una iniciativa pionera en la que destacados expertos internacionales expondrán los últimos avances en investigación sobre biotecnología médica, bioinformática, inmunología, cultivos transgénicos, biología molecular o biotecnología de los alimentos. Cada uno de los participantes hablará. Yo les he pedido que hagan una exposición más bien en plan divulgativo, no demasiado especializada, o sea, una especie de revisión del tema concreto. El encuentro es de carácter docente, lo que supone una iniciativa pionera de investigadores del Departamento de Biotecnología de la Universitat Politècnica de València. Yo lo que espero, que esto, que es un poco un experimento que confiamos en que resulte, al menos la respuesta de los estudiantes ha sido muy, muy positiva, que esto se repita en el futuro, en distintas universidades europeas, y que miembros de la asociación puedan repetir esta experiencia cada año en una universidad distinta de todo lo que es la Unión Europea. La Semana Europea de la Biotecnología se celebra hasta el próximo viernes en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, y cuenta, además, con el apoyo de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia. Además, en el marco de este encuentro, la European Biotechnology-Thematic Network Association celebrará su Asamblea General. L'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística ofreix cursos de valencià específics per a PAS, PDI, estudiants i membres d'alumni UPB. En l'oferta s'inclouen cursos de diferents nivells i una important novetat, un curs en línia de nivell B2 que permet treballar des de qualsevol lloc amb el suport del tutor. Per accedir a un curs, cal tenir el certificat del nivell anterior obtengut a la UPB o en qualsevol altra institució. Oferim cursos a partir del nivell A2, després tenim el B1, que és l'elemental, després tenim el B2, que és el nivell intermedi, després tenim el C1, que és mitjà o suficiència, i finalment el C2, que és el superior. Bé, estos cursos ens oferim d'acord amb el col·lectiu, oferim cursos per a PAS i PDI diferenciats de cursos per a estudiants. Al campus de Veras ofereixen cursos de tots els nivells, mentre que al campus d'Alcoi hi ha un curs de nivell B2, llegant-hi a un curs del nivell C1, a més dels grups de conversa, les sessions de gramàtica i l'assessorament dels tècnics del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Consta de 80 hores, dividides en 40 hores presencials, i les altres 40 hores són hores que es fan al Centre d'Autoaprenentatge, autoformació dels alumnes, i unes tasques a través del poliformat. El termini de preinscripció romandrà obert fins al 10 de setembre a través de l'àrea de promoció i normalització lingüística o la web del Centre de Formació Permanent. Ya es hora de ir planificando el próximo curso y desde la web de la UPV todo es más sencillo. En ella encontrarás un buscador de becas en el que se recogen todas las convocatorias del Ministerio y de la Consellería de Educación y de la propia Universitat Politécnica de València. Entre otras, la UPV concede ayudas de acción social dirigidas a alumnos que no perciben becas del Ministerio, becas de comedor y de colaboración. Por su currículum, por tipología, pues soy alumno de grado y es un simple filtro como alumno de grado y estudio en informática. Y están todas las becas vigentes en los que el perfil del becario que se solicita es, por ejemplo, informático. Por otro lado, si lo que buscas es un lugar donde instalarte, en la web de la UPV encontrarás toda la información sobre alojamientos, residencias y colegios mayores, cerca de 500 ofertas de pisos para compartir con familias o estudiantes, varios modelos de contrato, callejeros de Valencia, Alcoy y Egandía y algunos consejos a tener en cuenta. Nosotros aquí actuamos básicamente intermediarios. Hay personas que tienen pisos generalmente cerca de lo que son los campus universitarios que quieren alquilar y lo que hacen es que se ponen en contacto con nosotros. Nosotros incluimos ese alojamiento en una base de datos y esa base de datos es pública para toda la comunidad universitaria en general. Los buscadores de becas y de alojamientos se pueden consultar a través del perfil de estudiante de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia www.upv.es El próximo día 17, la Universitat Politécnica de València pondrá en marcha la nueva convocatoria de proyectos culturales con el objetivo de incentivar las inquietudes culturales en la UPV. Puede participar en esta convocatoria cualquier integrante de la comunidad universitaria. Las propuestas se entregan en el registro de cualquiera de los tres campus de la Politécnica. Continúa abierta la preinscripción al curso Introducción a los modelos de ecuaciones estructurales. Desde él se busca dar a conocer de manera básica el mundo de los modelos de ecuaciones estructurales y el uso de los programas estadísticos para el análisis factorial. El taller comenzará a impartirse el próximo miércoles, día 12, y se alargará hasta el día 14. Tendrá lugar en el Centro de Formación Permanente del Campus de Vera, de 3 y media de la tarde a 9 de la noche. Hasta el 20 de septiembre puedes visitar la exposición Jóvenes Arquitectos ETSA en la Sala de Exposiciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. La muestra quiere fomentar la difusión y puesta en valor de las obras de sus participantes como profesionales galardonados en concursos de arquitectura nacionales e internacionales. Un equipo de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Complutense de Madrid han desarrollado un nuevo material láser que tiene aplicaciones en campos tan diversos como la medicina, la agricultura o las ciencias ambientales. El trabajo se ha publicado en la revista científica Nature, según recoge ABC.es. Este nuevo material láser elimina la necesidad de utilizar grandes volúmenes de disolventes orgánicos, la mayoría tóxicos y carcinogénicos, según han informado desde la Facultad de Ciencia y Tecnología del Campus de Vizcaya. Basado en la creación de imágenes, detección, análisis y manipulación de sistemas biológicos a través de la luz, el nuevo material mejora la eficiencia y la estabilidad de los colorantes comerciales que se emplean en biofotónica. Los científicos han obtenido por primera vez una emisión eficiente y duradera de luz láser roja gracias a la incorporación de dos moléculas colorantes que se presentan confinadas en nanopartículas de látex dispersas en agua. Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo han provocado que la obesidad se convierta en la causa principal de la apnea del sueño en niños, un trastorno respiratorio ocurrido durante el sueño, tradicionalmente vinculado al aumento del tamaño de las vegetaciones y las anginas, según recoge la web de la agencia SINC. Así lo ha puesto de manifiesto un estudio realizado en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete y presentado en el 45º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, celebrado en Madrid, en el que se revela que el perfil del niño que padece apnea está cambiando hacia un patrón más similar al de la edad adulta. El neumólogo Sergio García, autor de la investigación, afirma que un 35,5% de los niños que formaron parte del estudio tenía hipertrofia adenoamigdalar, sin obesidad, es decir, pertenecían al perfil tradicional de apnea del sueño infantil, mientras que en el 41,9% de los casos la obesidad era el factor determinante. La agresividad de los demonios de Tasmania, que habitan en el sur de Australia, los hace propensos a contraer tumores faciales letales que han llevado a la especie al borde de la extinción, según un estudio científico divulgado por la Universidad de Tasmania que recoge la agencia F y publica ABC.es. Los investigadores han llegado a la conclusión de que los ejemplares con una menor cantidad de mordeduras de otros congéneres tienen una mayor tendencia a infectarse con este tumor cancerígeno, mientras que los menos agresivos se salvan de contraer la enfermedad. Los demonios más agresivos muerden los tumores de otros congéneres que son menos agresivos, y es así como se infectan, según ha explicado el investigador, autor del artículo publicado en la revista de la Sociedad Ecológica Británica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!